El nombre de la conocida dinastía Pinal nuevamente es noticia, y es que recientemente se supo que doña Silvia Pinal decidió volver a trabajar. Pese a su avanzada edad, Silvia Pinal tiene muy claro que el dinero en su casa está muy escaso, pues muchos aseguran que su hijo Luis Enrique ha despilfarrado la fortuna que tenía la reconocida diva, y es que no es un secreto que Luis Enrique no es muy hábil con los negocios, y que de administrador no tiene ni un poco. Ahora se dice que doña Silvia Pinal no quiere más disputas en su familia, y por eso no ha permitido que Silvia Pasquel y Alejandra Guzmán sepan el estado real de su fortuna, así que aún con su edad, y estando además en silla de ruedas, doña Silvia Pinal ha decidido volver al trabajo, para ver si con esto puede solventar algunos de sus gastos. Próximamente la veremos en una adaptación de Caperucita Roja, donde a través de las tablas interpretará a la abuelita de la protagonista. Pero ahora estando en silla de ruedas, es posible que su desempeño se vea mucho más cuesta arriba, ya que se pudo ver en una fotografía reciente a la actriz algo desorientada, cabizbaja y con la mirada perdida. La imagen fue compartida por el periodista Alberto Peláez, la cual tuvo que eliminarse casi de inmediato debido al disgusto de cientos de fanáticos de doña Silvia Pinal, quienes consideraban que la foto era una afrenta para la actriz. Y pese a que la fotografía fue eliminada, algunos usuarios lograron guardarla, y con ella se fueron en contra del famoso comunicador español. Paralelamente a esto, ocurre que Luis Enrique por su parte, además de no tener idea de cómo administrar el dinero de su madre, también está pensando en vender las propiedades, acelerando el proceso antes de que el destino de las mismas pueda quedar definido y plasmado en el testamento de la gran actriz Silvia Pasquel y Alejandra parecen estar totalmente desorientadas sobre este tema, mientras que su hermano sigue viviendo la vida feliz gastando el dinero de doña Silvia. Ahora queremos saber qué piensan ustedes que debería ocurrir, si en algún momento la verdad podrá salir a la luz y se darán cuenta que Luis Enrique ha estado jugándole sucio a su propia madre. No duden en dejar sus comentarios y también suscribirse a nuestro canal en nuestra página de Facebook como Famous Closeout.